a ver en estos momentos vamos a mirar de este caso tan polémico de Alan García a ver si es cierto está muerto o si a su lado está muerto adivindame la suerte compañera de la vida a ver y manichana de tía no está muerto no está muerto no está muerto está vivo está lejos ahorita su camino está libre se ha abierto lejos del Perú está pasa puño entonces si ha ido del Perú lejos del Perú fuera del Perú está ha pasado cuando no se si ha pasado ya no está muerto no está muerto no está muerto es un engaño no está muerto bueno a ver si se ha jalado su camino de frente y ya está vivo está vivo y ahí va a pasar a otro lado todavía ahora vamos a ver de cuánto tiempo se va a enterarse de esto si se entera si se sabe será saber esto se va a descubrirse o no esto se va a descubrirse o no se va a descubrirse claro si se va a descubrirse en los momentos no se va a descubrirse se va a saber esto se va a descubrirse o no es el ataque más se va a saber eso pero no está muerto no está muerto No está muerto está vivo está vivo pero lejos se ha ido su camino es libre bueno libre es gracias Demuéstrenlo pues Imbéciles Imbéciles Encuentren algo Algo Encuentren algo Algo Viven cerca de Alan García Demuéstrenlo pues